Al final del ranking se encuentran Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte. Reporteros sin fronteras calificó de muy serio el deterioro de la libertad de prensa en esos países. Sudán también entra en esa categoría, pero las masivas protestas del año pasado, que llevaron a la destitución del presidente Omar al-Bashir, fortalecieron las estructuras democráticas y redujeron las restricciones a los periodistas. Sudán fue mejor calificado que el año pasado y subió 16 puestos. Otros países que han mejorado son Malasia y Etiopía. Por el contrario, países que bajaron en el ranking fueron Benin, en el oeste de África, que descendió 17 puestos, y Haití, que pierde 21 posiciones. El país caribeño sigue envuelto en una crisis política y de violentas protestas. El año pasado, en ese país, varios periodistas fueron atacados y uno perdió la vida. Estados Unidos se ubica en la posición 45 del ranking. Tras dos años de continuo descenso, la situación mejoró levemente en 2019, pero Reporteros sin fronteras ha denunciado que Estados Unidos es un preocupante ejemplo de incitación al odio de políticos electos contra periodistas. Se produjeron reiterados ataques físicos y verbales. Alemania también subió en el ranking, que se sitúa en la posición número 11. El principal motivo es el descenso de agresiones a periodistas, pero Reporteros sin fronteras expresó su preocupación porque diversas iniciativas legales y los servicios de inteligencia estarían poniendo en peligro la protección de las fuentes periodísticas. Los países con mejores índices de libertad de prensa siguen siendo los países escandinavos, Noruega, Finlandia y Dinamarca.